No sé si se alcanza a ver hasta allá, y luego por allá, y luego hasta allá se alcanza a ver también una. Creo que no se alcanza a ver muy bien desde aquí. Incluso es tan visible que, si ustedes pueden ver, aquí hay unas gradas en las que se podía ver y se podía apreciar el lanzamiento de los cohetes espaciales. Solo que aquí hay que tener mucho cuidado porque, miren nada más, así es, hay muchos cocodrilos y muchas serpientes en el área. Y nos están alertando. Las serpientes a lo mejor en algún momento sí pueden pasar, los cocodrilos no. Espero poder ver uno de cerca. Bien, droners, pues ya estamos ahora de este lado. Y por supuesto que a las nuevas generaciones también les tenemos que impulcar esa pasión por la ciencia, ese interés por el aprendizaje. Y pues miren qué mejor, aquí nos acompaña el buen Alex, la querida Gigi y el buen Axel. Muchachos muy estudiosos, muchachos muy interesados por aprender. ¿Sí o no? Vamos a ir a conocer el monumento que les construyeron al programa Apolo. Todas las tripulaciones están aquí recordadas. El monumento está hermoso. Estos tres individuos de aquí fueron los primeros hombres que pisaron la luna. Este señor de aquí se llama Neil Armstrong. A este señor yo tuve el privilegio de conocer hace unos cuantos años, por ahí de 2009. Trabajaba yo en un hotel allá en la Ciudad de México. Y este señor fue a hospedarse ahí al hotel donde yo estaba. Me tocó, tuve el gusto de poder platicar con él. La verdad, una persona increíble, súper lindo, súper sencillo. Pues imagínense tantas cosas que uno quisiera decirle a un astronauta teniéndolo enfrente. Imagínense nada más. Paz descanse, el querido Neil Armstrong. En esa placa dice, les voy a traducir esa oración. Dice ahí que la, dice la águila ha aterrizado. En honor a la tripulación del Apolo 11. Y de los hombres y mujeres que hicieron posible ese vuelo espacial. Está muy bien hecha. Sí, es. Sí, es, hombre. Y tú en español explicaste. Sí, exactamente. Sí, sí. Tenemos que compartir esto con todas las personas, todos los seguidores. La ciudad de México. Sí, señor. Wow, vean, vean el nivel de detalle que tiene esta, esta escultura. Qué bonito está. Ahí tienen su reconocimiento, todas las tripulaciones que han participado aquí. Reconocimiento muy bien merecido porque se requiere mucho valor, mucha valentía. El poder aventurarse en una, en una misión en la que, bueno, sabes que vas a ir, pero nunca tienes la certeza de si vas a volver con vida. Si vas a volver a ver a tu familia. Si vas a volver a abrazar a tus hijos, a tu esposa. Y todo, bueno, pues, por la ciencia. La gente que se atreve a hacer eso son héroes verdaderos que, pues, lo mínimo que uno puede hacer aquí en esta tierra es honrarlos porque gracias a ellos, gracias a su valentía, es que se realizan tantos descubrimientos que hoy en día nos benefician a todo el mundo. Así que, bien por eso, NASA. Esto que les voy a mostrar ahora es el tanque auxiliar y, bueno, los tanques y los propulsores auxiliares de un transbordador espacial. Vean nada más qué cosa tan impresionante. Ahí les va. Las dimensiones de todas estas cosas son indescriptibles, están enormes. ¡Vamos! Por primera vez puedo ver en persona, físicamente, un transbordador espacial, nada menos que el buen Atlantis. Esto es hermoso. Miren nada más. Tener la oportunidad de estar tan cerca, tan cerca, verlo así a detalle. No es lo mismo, obviamente, verlo en televisión que verlo así a detalle. De verdad es una cosa increíble. Va más allá de las palabras. Una máquina tan compleja, una... ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un cuadro aquí donde tienen enmarcado el tipo de alimento que tienen o que consumen los astronautas en órbita. Básicamente es cualquier tipo de alimento. Este dice que es cereal de avena, galletas. Este de aquí dice que son fresas. Esto es pavo, es carne de pavo, granola, barra de queso cheddar. Ya los pueden ver ahí, estos son de Manel's. Miren, waffles. ¡Ajá, ajá! ¡Tortillas! ¡Claro que sí! México presenta en todos lados. Aquí tenemos pechuga de pavo en trozos. Pechuga de pollo, perdón, en trozos. Esto de aquí es té. Esto es un empaquetado para líquidos. Recuerden que como no hay gravedad en el espacio, los líquidos tienen que estar siempre contenidos. ¿Por qué? Porque si una gota flota hacia una de las consolas sigue siendo agua y puede ocasionar una falla. Y en este caso, o en el peor de los casos, una falla se puede derivar en un accidente fatal. Entonces, aquí está el empacado. Esto es té. Es una bolsita para té. Aquí tiene la boquilla. Aquí está el popote con el que los astronautas pueden beber. Aquí está otra bolsita que este es jugo de fresas. Sí. Aquí igual. Estas son comidas completas. Esto de acá que pueden ver son como snacks nada más. Pero esto de aquí es la comida como tal, el plato fuerte. Entonces, ensalada de frutas cítricas. Aquí dice, esto es pollo con elote y frijoles. Sí. Noten como todo viene empacado al vacío. Todo viene empacado al vacío. ¿Ya vieron? Está sellado al vacío. Aquí a mis espaldas tengo una réplica del interior de la cabina del transportador Atlantis. Se los voy a mostrar ahora mismo. Aquí al vacío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tableros, teclados, interruptores, botones, palancas Y supongo que todos los astronautas darían lo que fuera por tener esta vista cuando están en una misión, ¿verdad? Ver gente amigable por afuera de la nave Pero pues no sería lo que es el poder salir al espacio La pura idea de ver todo lo que esto significa es de verdad increíble Es como que la cabeza no alcanza a dimensionar el tamaño o la magnitud de el poder ser parte de algo así como esto Salir al espacio De verdad no puedo dejar de admirar tanta belleza Podría estar horas, horas observando este transbordador Miren nada más Y como podrán ver aquí a mis espaldas tenemos esto Si es lo que yo creo es una réplica Estoy seguro que es la réplica de un telescopio que se llama Hubble Que está precisamente en órbita Ese telescopio se ha encargado de llevarnos fotos increíbles del espacio Es un telescopio, creo que es el más potente que existe Y él nos ha regalado unas fotografías impresionantes Entonces vamos a ver, vamos a investigar a ver si es este Hubble Se trata efectivamente del telescopio Hubble Que es impresionante por decir lo mínimo Hay un documental que de hecho está narrado por el buen Leonardo DiCaprio Se trata única y exclusivamente de este telescopio Yo les recomiendo que lo busquen, es genial, es magnífico Y ahí es donde ustedes se pueden dar una idea de la magnitud y de lo importante que es Este chiquitín para la humanidad Droners la neta es que allá afuera me hubiera encantado hacer también algunas tomas con drones En este video no hay nada que tenga que ver con drones En este video si no, no pude involucrar drones de ninguna manera Por la naturaleza del lugar en el que estamos Está prohibidísimo ¿Por qué? Porque pues obviamente se manejan cosas así súper secretas Entonces no hubo manera Pero al final de ciencia creo que está chido compartir esto con ustedes Yo sé que les va a gustar, les va a encantar Como a mí es algo que no se ve todos los días Y pues bueno, espero que lo estén disfrutando tanto como yo Que no hemos terminado, todavía faltan bastantes cosas por ver Muy bien Droners, ahora me dispongo a entrar a un memorial también A un lugar donde se recuerda a gente que ha caído Es un tanto emotivo ¿Por qué? Porque pues es gente que ha muerto durante las misiones Y les voy a dejar con las imágenes No voy a decir nada Ojalá que lo disfruten Aquí están las fotos y objetos personales de astronautas Que perdieron la vida durante una misión En el momento en el que las cosas pasaron Todas las cámaras estaban sobre de ellos Se siente un poquito de tristeza aquí Pues vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Listo Droners, pues hasta aquí este video La verdad es que ha sido un viaje bastante rápido Esta fue una visita express también Me hubiera encantado poder tener un poquito más de tiempo Para hacer todo lo que quería hacer La verdad es que este centro espacial es enorme y es extraordinario Desafortunadamente el buen Tona en este viaje no me pudo acompañar Pero en su lugar está la querida Gigi, mi hermana ¿Qué te pareció el parque? Estuvo genial, muy interesante los artefactos que tienen De los shuttles que se rompieron por ejemplo en Colombia El Colombia, sí El Colombia que se explotó Y que tenían los vidrios ahí Estaba súper impresionante Sí, bastante triste Hubo una parte en la que les mostré Donde estaban las fotos de los astronautas Y de hecho además de las fotos había pertenencias de ellos Objetos personales Ya después poder ver piezas Piezas de los De los Piezas recuperadas de los Pues que formaron parte de cada transbordador Pues la verdad es que Guau, insisto Imagínense si eso pueda Son artefactos Exacto También réplicas Exacto Exacto Entonces pues bueno Droners esperamos que les haya encantado este video Nos vamos Pero ya saben Por favor los leemos Comenten Ahí Denle like Suscríbanse Y pues bueno Nada Gracias Bye Bye Gracias.